¿Ya revivía? Sí, es revivía. Mis pies caminan sin avanzar. ¿Y dónde podrían ir? Si este cuerpo no responde. ¿Este es el fruto de la vida? Pero, ¿qué era la vida? Mi piel se arruga como se arruga mi alma. Y mientras... me lo como todo. ¿Ya es de día? Sí, es de día. Ya vio el sol. Mis pies ya no caminan. ¿Esta ventana no me deja salir? ¿Ya es de día? Sí, es de día. ¿Hay alguien más aquí? No, no hay nadie más. Ha pasado tiempo. Y he perdido tiempo. ¿Usted soy yo? Sí, soy yo. ¿De verdad soy yo? ¿Y de verdad? ¿Yo soy yo? ¿Y de verdad? ¿Yo soy yo? No, no hay nadie más.